En América, mi doctora Miriam Gaviria también me ha hablado mucho de eso. Bueno, pero yo decía, ese es el que yo necesito, me decían, ven, que para la pego con los hijos. Cuando mi hijo se fue a dejar el Christmas que hace tres años, ahorita era el 1 de diciembre, hace tres años, que se fue a abrir a un templo, eso a mí me ha matado, pues, porque no he podido con eso. ¿No has podido? No he podido con eso, hasta con mi hijo. Y fui a India, y los llevé a India, y dije, bueno, ahora sí, aquí me voy a descubrir yo esa parte, sí, también espiritual, que está tan durita de té. ¿Qué es? Y no, definitivamente. Hay que dar gracias que no se fue drogadicto. Hay que dar gracias que esté en eso. No, sí, es que yo no, yo le doy gracias a Dios porque él está bien, sino que yo soy, yo pienso que es egoísmo mío, porque yo, pues, yo quería que él fuera como, pues, como yo, católica, cristiana, ¿sí entiendes? Y entregar a Dios, y a Jesús, y que conociera a Jesús, y que se enamorara de Jesús, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo que a mí me mató a mí, porque yo quería que... Porque yo cuando se lo entregué a Dios, que él estaba por ahí como mal, bien, manejando mi mar, yo le entiendes, porque él me dijo, es que es que yo soy ateo, yo decía, ¿qué es eso? Nadie es ateo, pues, ateo no existe. Nadie tiene que creer a ti, ¿sí? Y cuando yo se lo entregué a Dios, que se lo entregué así con nuestro espíritu, Dios mío, haz que mi hijo te conozca, que se enamore de ti. Haciendo novenas, la novena de la Virgen de Guadalupe, al Señor, que conociera a Dios, que se enamorara de Dios. Y se enamorara por otro lado. No, por ese es, por otro lado no, por ese es. No, yo no podía aceptar eso. No, no. Venga, entonces... Sí, sí, leí el Génesis, para mí ha sido muy difícil de todas maneras. Yo para mí leer el Génesis ha sido como una cosa que... Si tú has encontrado el camino por ahí, y es un camino que lo aparta de la droga, del licor, del sexo, de la lujuria, antes hay que dar gracias al universo. ¿Qué tal que estuviera por ahí buscándolo, porque está con pandillas asaltando, perdido para el mundo? No, yo le diría gracias a Dios, porque él está bien, porque él es vicioso. Pero yo reconozco que Dios es muy agonista, porque yo no quiero tener algo mío, porque no me gusta que... O sea, no me gustan mis decisiones de manejarnos con los pacientes. Es que yo estaba ya dejando todo este tiempo acompañándolo a mí, y estudiando, mirando qué puedo aprender. Y son muchas cosas muy bonitas. O sea, yo no voy a denigrar, pero yo no voy a hablar más de ellos. No voy a decir qué burudeva, qué burude de ellos es malo, que no, no. Es un papá con ellos, es muy buena gente, es excelente. Lo que pasa es que si a ustedes no me llevan la corrección, no me llevan la corrección. Y a mí no me llevan la corrección, porque yo por eso no me inicié, ni me voy a iniciar. Porque yo no le voy a prometer a un gurú que voy a hacer 16 rondas al día en yapas cuando a veces me hago una. Ni le voy a prometer que me voy a ir a vivir a un bisnuprilla cuando yo no me voy a ir a vivir a un té. Ni le voy a prometer que lo que tengo todo se lo voy a dar a él en donación, porque tampoco lo voy a hacer. Sin a mí, yo no le voy a prometer esos gurús. Entonces, como yo no sentí eso de prometerle todo eso y hacerle 20 mil reverencias al día, por eso no me inicié. Pero se lo dije a él. Y le dije, yo sigo siendo muy enamorada de Jesús. Para mí, mi gurú es Jesús. Para mí, mi gurú es Jesús. Yo aprendí a conocer de un Padre, que había un Dios misericordioso, con errores, con todo lo que quiera. Pero buen misericordioso, que había un Señor supremo atraído a Jesús. Ahí conocí yo de Dios. Así conocí yo del Padre. Entonces, mi gurú me decía, pero es que el papá, el papá también tiene papá. Pues él me criticó porque yo dije que quería a Jesús. Entonces, ¿por qué no quiere al Padre? Que es Cristo en la misma. Es decir, de alguna manera. Yo si quiero al Padre, ¿cómo no va a querer al Padre? Como si quiero a mi hijo, ¿cómo no va a querer al papá de mi hijo? Aunque yo no vivo con el papá de mi hijo, yo quiero el papá de mi hijo. Es un caso especial, porque hay gente que no lo quiere, porque es un papá violador. Es un asaltante que la violó. Entonces, es el papá biológico, pero evidentemente no es el papá emocional. Así. Entonces, ¿no se puede generalizar de que porque quiere el hijo, quiere al Padre, no? Ah, no, pero respeto y todo. No soy enamorada de él, pero si no quiero, no respeto. Pues, si no me gustaría que le pasara. Pues, como que yo le desee con las hermanas a él, no. Bueno, vamos a poner la fecha que no le hemos puesto. Sí, sí. ¿Cuándo era el 21 del 2012? Neurología por mi papá, porque tenía una experiencia muy dolorosa. ¿Tu papá murió también? Mi papá murió cuando yo tenía ocho añitos. ¿Cómo llama? Se llama Roberto. Roberto Boré. Murió cuando yo tenía ocho añitos de un accidente que se cayó y se suena. Pues, después yo supe que era una fractura de cráneo. Pero me acuerdo cuando yo lo vi y no me llevaron a la hospital, yo lo vi envuelto toda su cabecita con esos vendajes, su cara hinchada, con tracostomía, que después fue, después fue, ya supe que era tracostomía, pero para mí la gente que ronca al pie mío es mortal. No. Es mortal. Yo no puedo, no puedo, doctor. Y aunque yo ya como que estoy roncando, pero para mí la gente que ronca eso es un trauma para mí. Eso a mí me desvela y si ronca duro, porque esta cosa tan horrible con mi papá. No. Eso a mí me trajo. Yo digo, ¿qué es eso? Es que yo nunca he podido con los ronquidos. Y, bueno, y apegada a mi mamá toda la vida. Yo le dijo a mi mamá 33 años, hasta que ella murió. Y a los treinta y cuatro y medio, treinta y cinco, conocí a papá de mi hijo. Ya después, pues tuve amigos ya de treinta y cinco años, ya casi treinta y seis años, ya un año mayor. Y ahora también se me da un muchacho, puede decir que yo no he podido. Es hijo único. Es hijo único. Pero yo le digo, doctor, que me estoy muriendo con él. Yo misma lo llevé a India. Yo misma fui con él. Yo misma lo llevé, porque yo sé que él tiene derecho a hacer su vida. ¿Cómo se llama? Jorge Eliezer Restrepo. Él tiene los mismos apellidos míos, pero invertidos. Yo soy arboleda Restrepo y el Restrepo Arboleda. Yo sé, el doctor, que me tiene derecho a hacer su vida. Yo sé que tiene derecho a hacer su vida, a hacer su mundo. Si no quieres prepararse y estudiar, que no estudie. ¿Me entiende? Pero a mí yo no he podido con él. Y yo estoy muriendo sin ese muchacho. Se lo juro que lo estoy muriendo. Entonces, por eso, esta semana, me metí a internet. Mientras yo he buscado al doctor Laurel. Bueno, muchas veces quise hacer una depresión. Muchas veces. Porque yo quería... Yo siempre he andado en una busca de espíritu. En ese cambio. Yo soñaba que cuando yo me inubilaba, yo quería trabajar con mi amiga para ayudar a las personas a salir de origenías. Porque ustedes saben que son gente muy mala. De hechicerías. De todas esas cosas. O sea, el sueño era como montar un consultorio y trabajar eso. Pero bueno, ya me hubo miedo. Yo tampoco quiero hacer cosas que vayan en contra de la fe o de Dios o no. Yo tampoco. Sentí miedo. No tuve una buena orientación. Y me quité de eso. Pero yo decía. Ya ayudé a mucha gente en el cuerpo. No le voy a ayudar. Pero yo quería encontrar. Ni yo. Entonces yo le decía a una amiga. Yo le decía. Yo me voy a ir para un resguardo indígena. Y voy a ir a la India. Y cuando venga me voy a ir para un resguardo. Ya le dije. Usted puede estar en la India. La pochichina. Pero si usted no se encuentra. Es adentro. El cambio es interno. Esperanza. Usted no va a hacer nada. Y ahora es que me doy cuenta que sí. Porque estoy en la India. Visité muchos templos hermosos. Las deidades. Todo es muy lindo. Pero allá yo me di cuenta. Otro momento. Que mi burro es Jesús. Allá yo me di cuenta. Que sí. Que yo. Amo a Dios. Pero que yo. Quiero seguir amando a Jesús. No lo quiero sacar de mi corazón. Ni de mi pensamiento. Ni de mi vida sin el tiempo. Yo allá me descubrí. Es muy lindo. Y me voy a enamorar más de Crisma. Si me entiendo. O de Radarani. O de Gopinarmandir. De todas las deidades. Porque son muchas. Y son hermosas. Nada más. Se han brindado. No hay. Más de cinco mil templos. Estuve donde Gopinarmandir. Que es el señor Shiva. Es una. De sus. Ya no hago las informaciones. Cierto. Como Gopin. Muchas cosas. Pero. Yo siento. Yo siento. Que si yo miro todas esas deidades. Y todas las imágenes. Siento que estoy siendo como fan. No sé. Como fanática. Como algo así. Siento. Entonces. No. 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 no la he podido superar. Nunca la vi. Y es un aborto que yo me hice. Es decir, muchísimos años. Pero no me lo hice porque no quisiera ser mamá, que para mí era una persona muy adulta allá y tener un embarazo para mí pues era antes como un milagro de Dios, ¿cierto? Sino porque yo me dio una infección muy severa. Mucho, mucho. Y yo tomé metronidazol, tomé antibióticos, tomé de todo. ¿Sí me entienden? Y yo me llené de impacto. Cuando yo estaba en ese tratamiento, que yo, que tenía una infección horrible que me la pedí el papá de mi hijo, que es obvio, que fue él, que con quien más me acostaba con mamá. Cuando yo tuve esa infección tan horrible, que me di cuenta ya cuando estaba tomando tanto, tanto medicamento. Claro que también fue ignorancia mía, porque le hice caso al papá de mi hijo y le hice caso a compañeras de trabajo. Pues que, que, que podía tener un hijo con muchos problemas, ¿sí me entienden? Por todo lo que, tenía como un mes y medio embarazo. No, tal vez un mes, me detallamos, tal vez un mes. Entonces me, me apliqué medicamentos y me hice el aborto. Me hice hacer el aborto, ¿ves? Ah, bueno. Eso. Ahora veramos qué hay por ahí. Eso fue lo más, pues, de las cosas dolorosas, de mi idea, después de que muriera mi mamá, pues eso. De niña, de niña, ¿qué me acuerdo? No, de niña me acuerdo que alguien trató de abusar de mi, un chico que le decía de mora. Y hace poquito supe que estaba muy bien, que tenía plata, que era así, que yo no sé qué hizo, no hay derecho. Una que fue mala, que, que fue, que robaba, que hacía de todo, que trataba de violentarlo a uno sexualmente, de tocarlo, de todo. Y ahora es que, que tiene plata y que bebe bien. Sentí como una rabia, cuando me di cuenta de, sube la, este... ¿Rabia con quién? Con un hombre que yo conocí. Era un joven también, pero era mucho más mayor que yo, yo era una niña, de ocho, nueve añitos y yo trató de abusar de mí. Y me metió para tener un solar y trató de abusar de mí. Y ahora se, a él le decían mora, yo no sé cómo se llama. Mora. Mora, así le decía. No sé cómo se llama. Y él, y ahora me di cuenta hace poquito que vivía en Bogotá y que estaba súper bien, que tenía plata y yo le iba a interés. Que una porquería de estas, que tenga plata espesa. Y que vivía bien después de todo el daño que hizo. Y también fue la dolor y muchas cosas. Bueno, así como que, no, eso básicamente, pues. Son las cuestiones de amor especiales son cosas. Traducido también mejor. No, no, no. Sí, sí. Como que eso es un arco en mi vida. Entonces, pues yo no sé. Yo con mi hijo me da mucha tristeza porque yo quiero, quiero ser feliz. Y una cosa, yo no aprendí a manejar de la soledad, doctor. Uy, eso a mí me está matando. Desde que vine de India, volví a sentir la fibromialgia, volví a sentir la, esto acá, esto me llamo, este huesito de acá. La ursitis. Tengo, estoy inflamada, estoy inflamada. Vea, mire, inflamada, esto acá. Acá, mire, tengo esta mano que no puedo con ella. He estado con calambres, con entumecimiento, pero yo sé que estoy en una crisis de ansiedad total. Cosas, por ejemplo, que yo nunca había pensado. Como no, pues sí, cosas tan malucas, porque yo nunca había pensado como no querer vivir más. Siempre, toda la vida le he enseñado a la gente que la vida vale mucho, que es importante vivir. Que hay que darle gracias a Dios por la vida, al universo, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo. Y ahora ya yo, eso para mí ya no tengo importancia. Entonces, estamos pensando de dar un órfano a un Hare Krishna. ¿Cómo se le ocurrió? Yo ya, ese Hare Krishna, ya, ya no me necesito. Oiga, ahí está. Entonces, sí, eso me dio muy triste, porque fui una runa muy apegada a la vida. Valoraba intensamente la vida y a Dios. Y ahora no quiero vivir. Eso sí me dio muy triste, porque no era el concepto que yo tenía en la vida. Porque antes solía que podía ayudar a mucha gente. Y lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Entonces, eso, yo creo que lo que más me trajo acá fue eso. Querer averiguar. Querer saber que encuentro esta angustia. Y que mi hijo, pues, sea libre. Y que yo aprenda a vivir sin él también. Y que yo aprenda a vivir en soledad, pues, por cualquier razón. Algo malo hice, ¿no? Para que me toque ahora vivir sola. Para que la gente me haya robado tanto dinero porque me han robado. Pero así, mejor dicho. Como si... Es que lo presta y no lo cobran, ¿qué? No, no me lo pago. ¿Qué me lo pago? ¿Cuánto me va a prestar? No me lo pago. No me pago. ¿Cuánto me quiere prestar? ¿Cuánto tiene por ahí? No, pues, yo te hacía préstamos para prestar. No, no, no. O sea, usted no prestaba plata. Usted la regalaba. Sí, la regalaba. Entonces, como uno, en vez de descubrir tanto, como tanta utilización de la gente, como tantas cosas, tantas cosas, que mi hijo me dijera que yo era la que era en el zapato de él, que él quería hacer su vida, que yo no lo dejaba, como tantas cosas que he pasado como en estos últimos tiempos de mi vida. Alguna vez hice una crisis, también, deprimida, porque el papá de mi hijo se fue a vivir con otra mujer y yo vivía con él. Usted fue dura por la cosa. Y sentí esta pánica. Entonces, yo nunca he podido dormir con luz apagada. Nunca. Yo duermo con una lucecita prendida, porque a lo oscuro nunca pasa. A mí me da miedo, me da miedo salir a la calle sola por la noche. Yo tengo miles de fobias, doctor, miles de fobias. Pero es que esa es impresionante. A mí me da taquicardio. Y ahora me montaba en ese avión tantas horas, yo no sé ni cómo lo hice, pero lo hice. Hacía, desde que quedé de embarazo, yo no me bañaba con agua fría. Yo le cogí pánico con agua fría. Terror. Que me cayera el agua fría en el cuerpo. Y me puse así. Es horrible. Y le cuento que la vida que estuve en India, me bañé con agua fría. Porque me tocó, ¿no? Y ya que vine a la casa, me estoy bañando con agua fría. Pero estoy volviendo a sentir el miedo. Sabiendo que yo la veía. Ya lo estaba como controlando. Porque ya me tocó bañarme con agua fría. Y yo no pensé, ya lo hice. Tanto tiempo que estuve allá, pues voy a seguirlo intentando acá. Entonces, mirad a las alturas. Y era un vacío, saltó. Y ahora esta soledad que me está matando. Y que ese hijo, que no lo oiga. Porque él estaba en Jalicrina, pero él estaba en el templo. ¿A quién me decía? Que me llamaba, mamá. También es dependiente de mi nena. Dependiente de mí. Mata, conformada. Cuando me miraba, que está en el templo. Y yo me iba a aparecer. O sea, el templo aprendía a no comer carne. Ser vegetariana. Claro que tampoco puede ser vegetariana. Puede ser consagrado. Pero, pues sí. Ya, pues ya al principio. Es como aprender a mí. Entendrías este plano. A mí se me está contaminada. ¿Qué paisaje te gusta? Ay, me gusta. ¿Una playa, un bosque? Lo buscan a mucho miedo. Entonces, ¿una playa? Una playa, sí. ¿Con cangrejos o sin cangrejos? Sin cangrejos. Sin cangrejos. ¿Con gaviotas? Ay, sí, claro. Con gaviotas, sí. Con gaviotas. ¿La quiere con sol o sin sol? No, un atardecer. A tardecer. Como los atardeceres de ya ganar puramente. Bueno. A partir de hoy va a cambiar. ¿Por qué vamos a sacar todas esas tristezas? No, un pesar de ser dura con la gente. Los ancianos que pesaban. A veces uno solo. Ay, no, qué miedo. Un presunido. No, dejes uno solo. Eso sí que tengo. En el diccionario de la rara cañera, la lengua dice, sola, una persona que está en la mitad del océano, sin nadie, nadie, incluso animales alrededor, en 20 kilómetros a la redonda. Eso es una persona sola. Pues yo voy a ver si tú estás en la mitad del océano, sola, sin nadie alrededor. Sí, claro. A ver si cumple la definición del diccionario. Sí, pero una cosa que ahorita que estuve en India, allá hacen una celebración que llaman Radha Kunda. Yo no sé si usted ha oído leer sobre eso. Y Radha Kunda es la visita que hacen al lago donde Radharani, que es lo divino femenino de Krishna, y es hermosa en nuestras fases. Espectacularmente hermosa. Espectacularmente hermosa. Radharani es, no, no, es que no se compara con Radharani. Es una diosa hermosísima. Como la Virgen María, hermosa, hermosa. Allá, en ese lado, la gente se aglomera así impresionante. Se hace el divano en noviembre, la fiesta. No, eso se hace por la luna. Y este año tocó en noviembre. Los cambios lunáticos. Y cómo le parece que en noviembre se acelera la Navidad, muertos, todo. Arcayas, todo, todo en ese día. Entonces, cómo le parece que fuimos a Radha Kunda. Y eso es, la gente lo aglomera y lo encierran a uno. Y cuando yo llegué a Radha, que estaba entrando a Radha Kunda, Jorge Niel se me estaba perdiendo. Y yo sentí una cosa aquí. Ay, tan horrible, como si me hubieran pegado una, me hubieran enterrado una lanza aquí. Allá en ese puntico que yo le digo, que en este momento como que estoy allá. Aquí, ay, yo sentí una cosa tan horrible. Y como si me robaran a mi muchacho allá, si me entiendo. Allá en ese lado, en un Radha Kunda. Yo sentí como que me robaron a mi hijo allá. Y pues allá se quedó, pero no en un Radha Kunda. Y sentí como si a mí me eran chusa. Yo sentí que el estómago me durió y me durió, tan horrible como está aquí atrás. Yo me pegué de unas madres que iban ahí conmigo. Me pegué de ellas y yo no las soltaba, porque yo estaba empanicada y yo lloraba. Y yo cogí a Jorge y yo le decía, no me suelte, hijo, no me suelte, que usted se va a perder acá. No me suelte. Usted se va a perder acá, hijo, por favor. Quédese acá conmigo. No me suelte, no se se va a perder acá. Sentí tanto. Yo creo que en mi vida nunca había sentido tanto, tanto miedo, doctor, como ese día allá en el Radha Kunda. Y no, fíjate, no tenés el lado. No, 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 no. Ni los que están siquiera. No, no, no. No, no, no. Sentí mucho miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. Mi muchacho ya me lo iban a robar y si no sepa, no creo que mi estómago me durmió. Como si me hubieran lo chuzado. Yo sentí así. Yo me quiero una danza así tan horrible. Le cierra los ojos. Deja que rueden las lágrimas que después las secamos todas. ¿Qué está sucediendo? Estaba en noche. Un pelito. Una casita. Una casita. Mi papá. Obliga a mi mamá que esté con él. Estaba con licor. Mi mamá no quería estar conmigo. No quería. No quería. No quería. La empujó. La... Ya no quería más en brazos, no quería más en brazos, no quería más en brazos. Ay, no me pensaron. Cada embarazo sufrió mucho en ese embarazo, trabajó duro. La tierra no se alimentó bien. Ay, no, hay que pensar. No quería, no quería que yo naciera. Tenía miedo, estaba asustada, muy asustada. Mucho. Era la unicoba a estar con él. Ella no quería, no estaba con licor encima. Tenía otro niño, pequeños, pequeños, tres niños pequeños. Un embarazo duro. Monto a caballo. Me está montando en un caballo. No me quería. No me quería. No me quería. No. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, tan chiquitica, atravesada, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, ay ayúdeme a salir, ay señora ayúdeme a salir, ay señora ayúdeme a salir de ahí, señora ayúdeme. Te voy a ayudar, te voy a ayudar, ay estoy atravesada, ya te estoy ayudando, ya, ya, ya te ayudé, ya, ya puedes hablar, ya. Ay, tan chiquitica, ay tan chiquitica, sabe que tengo mucho frío, ay ayúdeme, ya te voy a cubrir, ay ayúdeme, tengo mucho frío, ay ayúdeme, tan chiquitica. Ay, ya se va a morir, mi mamá se va a morir, ay está enferma, muy grave, ay amasita, ay mi mamá se va a morir, ay señora ayúdeme a mi mamá, señora, ay ayúdeme que se va a morir, por mi culpa se va a morir. Ay, ay ayúdeme, ay ayúdeme, ay ay ayúdeme, ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El temor que tenías a lo oscuro venía de ese momento. Entonces vamos al origen. La primera causa del temor a la oscuridad. Tú eres espíritu y no hay fronteras de espacio ni tiempo. Puedes ir a épocas incluso muy remotas. Contaré una cinco y lo ubicas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te tengo oscuro. Tan oscuro. Tan oscuro. Está muy oscuro. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? ¿O extraterrestre? No toco el piso. No toco el piso. No toco el piso. ¿Cómo sientes que eres allí? ¿Qué forma tienes? ¿No me ven? ¿Te puedes tocar? Está aquí hay un árbol. Un árbol. No distingue los rostros. Está muy oscuro. Están aquí hay un árbol. Hay una luz. Veo una pequeña lucecita. Azulito. Muy pequeño. Veo. Veo. Tan oscuro. Está tan oscuro. Veo una pequeña luz. Muy pequeñita. Ay, no me van a matar. Ay, en esa oscuridad. Se esconde detrás del árbol. Ay. Ay, me están persiguiendo. Ay. Ay, me colgaron en el desierto. Ay. Ay, Manorca. Ay, Manorca. Ay, qué miedo. Ay, Manorca. Manorca. Ay. Mira eso del de afuera, que no te afecte. Mira lo del de arriba. Desde arriba, del de afuera, que no te afecte. Vivencia lo del de afuera. No te va a retirar lo que te está estorbando para respirar. Mira la escena del de afuera. Ay. Y dime qué está sucediendo. Ay. Está muy oscuro, pero me van a... Me están... ¿Por qué lo están haciendo? Soy una gitana. Ajá. Ay, una gitana. Ay, no. ¿Y por qué te van a buscar? Por infidelidad. Creo yo, no sé. Me persiguen. No logro ver a ese hombre que me persigue. ¿Cuántos años tienes más o menos ahora? Estoy muy joven, la niña. Una jovencita. ¿Y cómo te llamas? Una jovencita. Muy jovencita. Ay, muy jovencita. Dime tu nombre. Tan joven. Bonita. Muy bonita. Ay, pero tan oscuro, tan oscuro. ¿Cómo te llamas? Lucidia. Lucidia. Lucidia, quiero que me hables en tu idioma para yo saber cuál es. Dime lo que está sucediendo, pero en tu idioma. Sigo en el aire. No toco el piso. Ya no la veo. Sigo oscura, muy oscura. Oscuro. Se fue. ¿Mueres ahí? Sí, me estoy muriendo ya. Ya me estoy muriendo. No toco el piso. Me estoy muriendo. Ay, mi chiquito, mi niño Ay, no, yo no quiero dejar a mi niño Ay, mi chiquito, hermoso mío Ay, no Ay, no Ay, no ¿Cómo puedo dejar a mi bebé? Ay, no, mi chiquitico Ay, cómo se lo llevan a mi chiquito Ay, no Ay, bebé, sí, perdóneme, hijo Perdóneme Por favor Lucidia, ¿y de qué te tiene que perdonar tu hijo? Si tú no hiciste Ay, pero yo traicioné a su papá Yo lo traicioné Sí lo traicioné Ahora lo tengo que dejar Ahora tengo que dejar a mi hijo Tengo que dejarlo solo Tan solo Tan solo, tan solo Que no puedo entender qué va a ser sin mí ¿Cómo va a vivir? Lucidia, háblame tu dialento No puedo No puedo Mira, tengo una cosa aquí que me aprieta Me aprieta tan duro Así como me estás hablando en español ¿Puedes hablarme en tu dialecto? Aflo, tú puedes Ay, ay, alohia Seguí oscuro Y oscuro, se va Ay, se va Se va, se va Ay, ya se va El chiquito se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Ay, me duele el cuello Lucidia, adelántate un poco Hasta que te enfrentas De ese cuerpo y esa vida ¿Ya? ¿Qué te retiene ahí? El perdón El perdón El perdón ¿Te perdonas? No me perdonas No me perdonas La infidelidad No pueden perdonarme ¿Te perdonas? No eres la primera Ni vas a ser la última La vida en cada planeta Es una oportunidad de aprendizaje De expiación o de misión Algo tenías que superar allí Vamos a hacer algo Lucidia Te quiero mi niño Mira a los ojos de tu hijo Los ojos son el reflejo del alma Y mira si él va a estar contigo En la vida actual De esperanza No lo veo Entonces mira a los ojos de tu esposo Busca un momento en el que haya luz No se los ojos ó No se el abrigo No se yo Solo No se el abrigo No se el abrigo ¿Va a estar en la vida actual de esperanza? No me dice, no me dice nada, solo ve. Es bonito, mi esposo. Es un moreno bonito. Míralo a los ojos. No me ciegas. Solo puedo como marcar las acciones. Bonito. Narito espincado, bonito. Se parecía morir y a hacer. Se parecía morir y a hacer. La nariz como la de él. Se parecía morir y a hacer. Se parecía morir y a hacer. Lucidia, ahora adelántate un poco más. Y observa si hay alguna luz esperándote. ¿Alguna luz arriba? Sí, arriba sí. ¿Quisieras ir ya hacia esa luz que te está esperando? ¿Subes? ¿O prefieres quedarte ahí en esa oscuridad? Se fue la luz. Se fue la luz. ¿Hay algo que quieras perdonar ahí en esa vida? Quiero que me perdone. Pregúntale que si te perdona. Este es el papá el que no me perdonó. Lo me perdonó. ¿Qué es el problema de él? ¿Qué es el problema de él? Si no quiere perdonar. Lo importante es que tú te perdones. ¿Te perdonas? Porque si tú no te perdonas, ¿cómo quieres que otros te perdonen? Si tú misma no lo haces. Pero si ya me entrega ese sentimiento y no lo llevo. Voy a... Puedo llegar allá. Si yo quiero, yo puedo llegar allá. Es, 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 es. Por favor. Si yo quiero, yo puedo llegar allá. Para llegar allá, tú tienes que perdonar. ¿Me entrega ese sentimiento? ¿Me lo llevo? No es tu karma. No es tu karma. Eso no es tuyo. Tú tienes que entender eso, mira. No es tu karma. Es mi karma. Yo tengo que asumir mi karma. Yo tengo que abrazar mi karma. Yo tengo que vivir mi karma. ¿Tú lo quieres hacer con amor? Es mi karma. ¿Uno puede llevar su karma con ese amor? Es mi chiquito. Es mi bebé. ¿Sabe? Tenía ojos verdes. Tenía ojos verdes. Y un cabellón hermoso. Y un cabellón hermoso. Crespito. Cuando tú miras el cielo, cuando tú miras el cielo, dale gracias al sol, porque es hermosa la luna, porque es hermoso el mar. Cuando tú miras el cielo, cuando tú miras el cielo y el mar, hace un beso, 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 hace un beso. ¿Por qué? Para quién te va a casa, para qué? Vas bien, pero quiero que lo cantes en un volumen de voz mayor para escuchar. Es más fuerte. Para quién te va a casa, para quién te va a casa. para quitar la casa para quitar la casa tan bonito, tan bonito mi niño, tan bonito, sí, mi niño se me perdonó, entonces, tan lindo mi niño, está tranquilo, está bonito. Lucidia, sigue tu camino hacia la dimensión que te corresponde, no te detengas más ahí. ¿Ya? ¿Rascendiste? No puedo seguir, estoy como en el copito de la arbolacha, así, así. Lucidia, ¿perdonas a quienes le quitaron la vid a tu cuerpo? Sí. Y el perdónalos porque no saben lo que quitan. Y sigue subiendo. ¿Vas a hacer una luz? Está muy oscuro el firmamento, muy oscuro. ¿Hay algo más que te quieras perdonar? No, pues no, ya mi hijo le perdonó, chiquita. Lucidia, ¿qué enseñanza te dejó esa vida? Es que uno tiene que aprender a ser sincero. Yo no vivía bien con mi esposo, porque me pegaba, me trataba. Y esa otra persona me amó de verdad, de verdad me amó. Pero es que él también lo mataron. Por mi culpa lo mataron. Ay, no. Por tu culpa no, tú no lo violaste a él. Eso fue algo que él también decidió. ¿Te perdonas esa culpa? Él fue bueno, era bueno. Era un buen ser, era una buena persona. Y lo sigue siendo, porque lo que murió fue el cuerpo. ¿Te perdonas esa culpa? Sí. Limpia eso de tu karma. Me lo iba a llevar, pero como en su creencia del karma. Está convencida de que yo no puedo llevarme su karma. Te haría dado yo con mi karma. Pues limpia tu karma. Lo tiene por qué cargar mi karma. ¿Ya se iluminó más la luz? Sí, eso es bonito. Ahora sí, si la luz lo permite, observa qué enseñanza puede tomar esperanza de allí para aplicar en la vida actual. Esperanza es fiel en esta vida, respetuosa. Sí, pero hay algo que enseñanza se puede tomar para esperanza. En esa vida te tuviste que desapegar de tu hijo. Y tuviste que continuar tu camino hacia la luz. En la vida actual es el hijo el que va en camino de su luz. Y tú lo tienes que soltar. Sí. Sí, sí. A veces somos nosotros, a veces son ellos. Y hay que tener libertad sin apego para que cada uno encuentre su luz. Las mariposas en la lluvia buscan la luz en las lámparas, en los focos. Las mariposas. Y esa es su luz. Y son felices dando vueltas tratando de entrar a la luz. Otros, en Egipto, en Perú, encontraban la luz en Inti, en el sol. Y esa era su luz, el sol. Otros buscan la luz más allá. En otras galaxias, en otras nebulosas. Y esta era mi luz. Esa es la luz allá. Ajá. Lucidia. Ahora que ya sabemos dónde se originó el temor a la oscuridad. ¿Pides autorización a la luz para retirarlo de esperanza? La esperanza es que hoy esperanza logre eso. Porque la oscuridad es precisamente el entorno ideal para poder apreciar la luz. En la oscuridad es cuando la fuente de luz más se destaca, más se aprecia. Está el firmamento tan azulito, tan bonito, tan bonito. Ajá. Mira ese firmamento con tantos millones y millones de astros, planetas, estrellas, soles. Y cada uno parece estar solo. Pero cada uno brilla con su luz. Para conformar ese firmamento tan espectacular que estás visualizando. y veo como una luz así que se mete por este ojo. Ajá. Tan bonita. Como si tuviera una lamparita ahí azulita. Ajá. Así. Así. Como si yo abrí la lojita y se me detrime la luz así. Pregúntale a esa luz, ¿qué es lo que tienes que aprender con tu hijo? Jorge Eliezer. Así muy bien. Así. Estarán los hermanos. Hermes. Con Jorge aprendí. Sí. Hay que aprender a soltarlo. Pero... A él hay que cuidarlo, ¿sabes? Porque... Él puede... Su mente se puede llegar a trastornar. Sí. Por eso... Yo los otro protejo. Porque él tiene un problema bipolar. Y está sin medicamentos ya hace tres años. Nunca más que es un operativo de medicamentos. O sea que no tiene problema bipolar. Porque si lleva tres años sin medicamento. Y está llevando una vida normal. Cuando era niño. Era una etiqueta que le habían puesto. Cuando era niño era hiperactivo. Ajá. Cuando era esa atención. Entonces no era hiperactivo. Era niño y tenía mucha energía. Ok. Cuando era niño era hiperactivo. Y así lo diagnosticó. Son etiquetas. Son rótulos que le ponen. Y después le pusieron. Tenía défica de atención. Otra ediceta que le pusieron. Otro rótulo. Cuando tenía diez años. Que la abuelita no lo dejó entrar a la casa. Hizo... Hizo una fase... Sí, como una fase hipólica. Se bañaba. Se quitaba la ropa. Me inestabilía total. Ajá. Desde ahí. Empezó a tomar más medicamentos. Y yo quiero saber qué medicamento le dice que no se quite el pantalón. O qué medicamento le dice que se ponga la camisa. Yo quiero saberlo. Porque según eso es un medicamento mágico. Que sabe dónde están las medias. Sabe dónde está el jabón. No. No hay medicamentos para eso. Ninguno sabe de cosas materiales. Pienso que cuando yo pues me equivoqué con eso. Mucho. Entonces empecé a protegerlo. A cuidarlo. A hallarlo del psiquiatra. A no dejarlo solo. A ayudarlo en el estudio. No vuelvas el mejor estudiante. El más brillante. Siempre estudia ahí. Y de pronto ese es el miedo que tengo sentarlo ahora. Ajá. Que de pronto se haga daño. O entre en una crisis. Él es irritable. Él es inestable. Creo que es eso. Si no ha entrado en crisis en tres años con la Javi Krishnas en la India. Solo ya no va a entrar en crisis. De la miedo que se haga daño. Que por entrar en drogas y cosas así. Siempre decían que los hiperativos eran los como los malos del futuro. ¿Cierto? Los muchachos podían volverse sicarios. Podían volverse viciosos. Ese es el miedo. Ese es mi miedo. No se va a volver sicario, no se va a entrar a las drogas, porque entre los Hare Krishnas o los budistas no existe eso. Está blindado contra eso. Es como mi miedo, que hay cosas que se pueden hacer daño a él, o hacerle daño a otras personas. Esa es mi miedo. Él no se acuerda fácil de las cosas todavía, no deja su déficit atención, pero él ya está consciente de eso. Es decir, tú tienes 57 años, te faltan 35 de vida, en cambio a él le faltan 57. Y si no te vas preparando desde ahora para soltarlo, asumiendo que realmente lo traes y vive contigo, entonces dentro de 35 años, ¿qué va a suceder con él cuando se le vaya la mamá y él ya esté adicto sin saberse defender, sin haber vivido solo nunca? No, entonces quiero soltarlo, claro. Quiero que él sea feliz, aunque no sea conmigo. Quiero que él haga su vida, quiero que aprenda, que estudie. No me gustan los Hare Krishna's que no estudian. Yo creo que la parte intelectual es muy importante también, demasiado. Algún día se va a casar y va a necesitar estar muy preparado para sacar su hogar adelante. ¿Hay Hare Krishna's casados? Sí. ¿Y los hogares de esos Hare Krishna's son desbaratados? Sí. 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 Mucho. Hay mucho divorcio allá. Mucho divorcio. Hay infidelidad, de verdad. Y es una cosa que a mí me impresiona allá, donde enseñan tantas cosas tan lindas y hay tanta infidelidad. Y hay tantos niños sin papá y hay tantos, sí, y hacen empanadas para vender y a veces los hijos son pobrecitos, mal vestiditos, unos, otros muy viejos. También hay gente de mucha plata allá, muchísima. Entonces eso me preocupa. Sí. Me haces acordar de un niño que hace dos mil años tenía que hacer tabreticos para vender, cucharas de palo para vender, butacos para vender, tenía que hacer vigas para techos. Y las pocas veces que fue a la escuela se ponía a legar allá con los rabinos. A su papá José le llevaban quejas. Si me haces acordar de él. Y empujó a un niño, ¿no? Y lo mató. Tanta fuerza. Porque es lo mal de su papá José. Ahora vas a ir muy profunda a otra vida que también tenga relación con la actual. Contaré de una a cinco y la encuentras. Uno, profunda. Dos, más profunda. Dos, más profunda. Tres, más, más profunda. Cuatro, cinco, ubícala. Tres, más profunda. 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 Una casa con unas puertas inmensas. Columnas, tres colunas, una, las colunas, una, las colunas. Ay, venga, un Buda en el centro de ese patio grande, inmenso, ese jardín. ¿Tú vives ahí? Ay, yo entré por esa puerta. Voy a volver a entrar, voy a salir de allá. Ay, pero no me gusta, hace tanto frío allá. El mármol es muy frío, muy frío. Ay, qué frío, sí, hace mucho frío. ¿Ayer es hombre o mujer? Un poco rosura. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Mi jardín es, está oscuro, no está oscuro del todo. Ay, como un atardecer. Pero frío, muy frío. Ay, está siendo frío. Muchacho joven. ¿Cómo eres? Un hombre. ¿Hombre? Muchacho joven. ¿Cómo te llamas allí? No me dice cómo se llama. Está sentado así como, como aquí está el Buda, como en el jardín. Y así acá. Ay, siento tanto frío. Tengo mucho frío. ¿Eres budista? Está, está sentado así como en un altico. Sí, estoy de, sí, de Doti, pues, de Doti, sí, 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 sí. Estoy de Doti, no tengo cabello. Ay, qué frío. No tengo cabello. Ay, Dios. Ay, Dios divisor. Ay, Dios. ¿Es tu casa o es un templo? Es un monasterio, sí. Es un monasterio. ¿Con quién vives allí? Muchos, muchos, muchos devotos. ¿Es tu casa o tu casa o tu casa o tu casa o tu casa? ¿Y no tienes alguna manta con que cubrirte? No, no. Estoy ahí. El mar no es muy frío. Muy frío, muy frío. Ay, sí, está haciendo frío. Frío, mucho frío. Hermano, vuelve a observar cómo te llamas. ¿Permites que te ponga un nombre mientras recuerdas el tuyo? Camila, se ríe. ¿Cómo? Se ríe. ¿Gautama te gusta? Gautama es el maestro. Ajá. Gautama, ay, qué frío. Pero como no encuentro ningún nombre, no me lo sé. De allí de tu cultura se me ocurrió decir. Siddhartha. Gautama, si Gautama es el maestro. Qué frío. Entonces te llamo simplemente hermano. ¿Por qué hace tanto frío? Hermano. Ya se está oscureciendo. ¿Me hablas un poco de las creencias religiosas de la gente? Nos van a atacar. Nos van a atacar. Nos van a atacar. ¿Quiénes los van a atacar? Ay, nos van a atacar. Nos van a matar. ¿Quiénes, hermano? Ong. 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 y 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 Amén. 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 Este cuerpo no existe, no es real. El alma existe por toda la eternidad. Me voy. o no me quiero ir nos atacaron destruyeron a mi maestro le cortaron la cabeza a esos musulmanes no destruyeron el té a a a a a a a a nada sin ayer a nada sin ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De amor universal, de no matar, de no agredir, de no hacerle daño a nadie, ni con el pensamiento, ni de palabra. De no matar, de cuidar, los árboles. ¿Tú sabes qué son los árboles? Son sanyasis. Abrazados a la tierra y quieren irse. Y el Señor, que es misericordioso, la suprema personalidad de Dios les permite vivir allí. En unos hermosos árboles. Reverencias. ¿Me hablas de las creencias de los demás? ¿Cuál es la verdadera creencia? El amor. El amor. No matar. No los son igualitos. O sea, que si una madre tiene amor, ¿está en la verdadera creencia? Amor. El amor. ¿Y si un hijo tiene amor, está en la verdadera creencia? Está en la creencia. Está en Dios. Está en el universo. Mire, está en el Señor del universo. ¿No importa el nombre de la creencia mundana a la que se afilie? No hay religiones. Solo hay amor. Solo hay amor. Solo hay amor. Solo hay amor. Amor universal. Solo hay amor. Estrellas, amores, amores. Todo hay amor. ¿Cuando ustedes mueren, van a la luz? Ve, ve. ¿Qué sucede con ustedes cuando mueren? Vamos a la luz. Vamos al planeta de Krishna. Yo pensé que tú eras budista porque había una estatua de Buda. Buda es hermoso porque ese fue mi primer maestro. Buda fue mi primer maestro. Buda fue el que me enseñó el amor, la bondad. Buda fue el que me enseñó a caminar, ser un caminante. Fue el que me enseñó a ver la luz, a trascender. Con él aprendí a que existían dimensiones, a que Dios era una luz hermosa, hermosa, precios, una luz que nos llena, que nos irradia y que vamos a la luz. Pero luego conocí al Señor ya ganado, Señor del universo, que es Dios mismo. ¿Es un extraterrestre? ¿Usted sabía eso? No, no lo sabía. Señor, ya ganado. Todo lo que está por encima de la Tierra es extraterrestre. Todos los grandes maestros, todos los grandes avatares, son extraterrestres. Por encima del mundo de la Tierra. O sea que Jesús también es un extraterrestre. También es un extraterrestre. Hay planetas. Hay muchos planetas. Veo muchos planetas. Veo como muchas casas en el cielo, sí. Me entiende. Muchas casas. Sí, Jesús hablaba de eso cuando decía en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Veo muchas casas. Como palacios. Como palacios. Son palacios. Son palacios. Hay un palacio que tiene como montañitas. No hay montañitas. Escalas. Escalas. Montañas. presta en el firmamento. Escalas. ¿Qué mensaje le darías hoy a una madre cuyo hijo quiere ser Hare Krishna? Que yo ame. Que yo ame. Que yo ame. Que yo ame mucho. ¿Y a mí qué mensaje me darías? ¿Y a mí qué mensaje me darías? ¿Y a mí qué mensaje me darías? ¿A usted? Sí. Que nos reciba tantos karmas como son suyos. No son suyos. No le pertenece. Mire. Usted tiene una acumulación de karmas. Claro que lo va a trascender. ¿Sí? ¿Sabe? Lo va a trascender. Pero no. 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 No los lleve. No son suyos. No deje que que cada uno trascienda su propio su propio karma. su propio egoísmo. Su propio que encuentre su jiva. ¿Sí? Que encuentre su propio jiva. que ya que haya a su jiva. Que cada ser encuentre su jiva. Y me la busque y me encuentre. y me la busque y me la busque me huele a la India en este momento a tierra de allá es un honor allá siento un honor como si estuviera allá como si estuviera en este momento en la tierra de allá en el pasto si me entiendes me huele me huele a allá entonces imprégnate de toda esa espiritualidad de la India siento el honor así tengo todo el olor de matura de la tierra siéntela total, total, total ahora que estás ahí en la India sintiendo toda esa espiritualidad como impregna todas las células todas las fibras de tu ser me entregas ese temor que antes tenías al oscuro yo me lo llevo o yo me lo llevo no porque tú dices que yo no me debo llevar esas cosas por lo menos lo trasciendes lo transmutas en luz lo transmuto y ahora te pido otro favor muy grande ustedes allí tienen el don de sanar manejan las energías o estoy equivocado ella no se sana ella no se sana ella no se sana porque ella no se enferma ella se ora sí se enferma sí se enferma pero para ella la enfermedad para mí la enfermedad para mí la enfermedad hablo por mí para mí la enfermedad es es Dios para mí la enfermedad es bonita es parte de Dios este cuerpo no importa no vale la enfermedad existe en el cuerpo no en el alma se hace una medicina con plantas con esencias sí pero no sé no se sana no se sana es que la pregunta es la siguiente mi amiga Esperanza sufría de fibromialgia dolor en todo el cuerpo ¿qué estaba causando eso? bueno yo estoy acá en este momento estoy acá en una parte que es es un templo es un templo mire cuando alguien maneja los apegos cuando maneja los apegos su cuerpo duele ajá ajá duele duele mucho eso lo entiendo se desfigura y se daña su cuerpo ajá ya me respondiste a buen entendido pocas palabras bastaron eh entonces voy más allá me ayudas a liberar de los apegos a esperanza porque algo de lo que enseñó Buda fue eso el desapego así como Jesús centró su enseñanza en el perdón Gautama Siddhartha lo hizo en el desapego me ayudas a desapegar hoy ese lazo ese cordón umbilical que todavía estaba vigente entre esperanza y Jorge Eliezer su hijo cortamos ese cordón a ver pero monje ahí se la puse no todo es yo no lo de yo no lo de no todo son mantras no yo no lo de yo no la de ni a ella ni a él no todo se va a mantras no hay que poner en práctica también porque estamos en la vida material yo no lo de ni a ella está bien que no lo dejes porque ellos a mí me pertenecen ellos a mí me pertenecen ajá yo no lo de y cuánto hace que te pertenece ni a él ni a ella ajá y cuánto hace que te pertenece porque porque algún día no no porque yo fui porque yo fui allá a esa casa para que para que ella sufriera para que ella viviera mal le quité a su hijo se lo quité no lo llevé no lo llevé no lo voy a dejar me da como risa eso que se lo quedó no lo he dicho no lo llevé no lo llevé a ella, porque ella tiene que sufrir. ¿Y por qué tiene que sufrir? Tiene que pagar y tiene que volver a vivir. Ajá, a vivir. Sí. A ver, cuando uno tiene que pagar, se lo debe pagar al acreedor, a quien se lo debe. ¿Te lo debe a ti? No. Entonces, ¿por qué te tiene que pagar a ti? Porque estás cobrando una deuda que no te pertenece. Porque, porque ella, ella, él, él fue mío. Y él también fue mío. Míos, míos, míos. O sea, que tú tenías seres como teniendo ovejas en un corral. No, estás equivocado. Nadie es de nadie. Nadie le pertenece a nadie, ni siquiera a las cosas materiales. Cuando a uno lo llaman de la otra dimensión, se tiene que ir como vino. Sin nada. Ni siquiera una mano adelante y otra atrás, porque no tiene manos. Durante este tiempo. Ella fue, ella fue, es que, mire, es que usted no me entiende. Este, no me entiende. Hace muchísimos años, que ella fue mía y él fue mío. Y yo lo compré, es que yo los compré. Ella no tenía por qué irse de mi lado. Ni con mi hijo. Ajá. Yo los compré. Y ella se fue y me abandonó. Y me dejó. Se fue y me dejó. Me abandonó. Ajá. Yo todo lo tengo. ¿Qué me faltan? Riquezas. Ollas. Todo, 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 todo. ¿Qué puedes comprar con esas riquezas? Podrás comprar casas, pero no sentimientos. La compré. La compré a ella. Me la vendieron. Me la vendieron. Ella estaba de acuerdo con eso. El vendedor le preguntó a ella si quería. Y tú le preguntaste a ella si quería ser tu esclava. Pero era mi esclavo. Pero yo la vestía como una reina. Yo le ponía todo. Cosas así. Oros, anillos. Hasta corona le puse. ¿Qué nacionalidad tenías? Hasta corona le puse. Y me dejó y se voló. Ay, con un esclavo. ¿De qué le sirve esa corona a un esqueleto? De nada le sirve. Con un esclavo. Y se robó a mi hijo. Que iba a ser un rey. ¿Tampoco era tu hijo? Se lo robó. Se lo robó. Él iba a ser el rey. Nada. Iba a suceder. Iba a suceder. Nadie es de nadie. ¿Habéis causado durante este tiempo en esperanza, tristeza o dolor físico? Claro. Para que sufro. Para que sufro. Todo lo que se sufre. Yo todavía sufro. ¿Y con eso se te quita el dolor a ti? Pero los dos sufrimos. Consuelo de tontos. Mal de muchos. Porque si con eso se te quita, entonces hazme doler a mí también. Yo contribuyo, yo colaboro para que tú te alivieras más rápido. ¿Sientes que estás en la oscuridad? Claro. Muy oscuro. Claro. Es que aquí no tienes forma de llegar a la luz. Muy oscuro. En la oscuridad, en el frío. Otra vez tengo frío. No tienes cuando llegar a la luz. No tienes. ¿Quieres ir por un instante y luego regresas a esa dimensión a la que te corresponde ir? Y si eres inteligente, tomas la decisión más inteligente correspondiente a un ser inteligente. Porque el que no sea inteligente no toma esa decisión porque no es inteligente. ¿Me dice entender? Entonces, ¿quieres ir por un instante a esa luz a la que te corresponde ir y luego regresas? ¿Tú, que supongo yo, eres inteligente? ¿Puedo ir primero a mi palacio? No, a tu palacio no. En tu palacio no está la felicidad. Allá está la riqueza, pero no la felicidad. Allá están los esclavos, pero no la felicidad. Quiero que vayas a esa luz que te está esperando y luego regresas. ¿Me voy con ella? No, con ella no. Es que tú vas a regresar ahora con ella otra vez. Déjala a ella aquí y vete a esa luz a la que te corresponde ir. Vivencia allí a todos los que te están esperando, que te amaron en tus vidas pasadas. Sabe que ella antes era más bonita que ahora. Bueno, pero eso es material. Eso se va a convertir en un esqueleto también. Ve a la luz. No le des tantos rodeos. Sube. Sube a la luz. Ay, está muy naranjado. Se ve naranjado. Sigue subiendo. Y cuando estés allí, vivencias a todos los que te están esperando, que te amaron. Y luego regresas otra vez aquí. Si, voy hasta allá. ¿Para qué vuelvo? No. Yo quiero que vuelvas. Y nos digas cómo es eso allá. Es que no me dejan entrar. No me dejan. No me abren la puerta. ¿Hay algo que te quieras perdonar para que eso abra la puerta? Ay, tengo tantas rabias. ¿Me entregas esa rabia y yo me la llevo? Tantas rabias. ¿Me la entregas? Tú no eres un rottweiler. Tú no eres un pizgo. Tengo ira, mamá. Tú no eres un satanás y un belsebú. Me entregas eso y yo me la llevo. Era una esclava. Que yo amaba. Que yo respeté. Despréndete ya. Que yo la valoré. Que yo le entregue todo. Todo. Ya terminó ese ciclo. Cierra ese ciclo. Pasa esa página de ese libro. Y ve a la luz que te corresponde. Y luego regresas. Pero cierra ya ese ciclo. Y por buscarla ella. Me mataron a mí. Me mataron. Ya. Mataron tu cuerpo. Tú eres luz. Tú eres chispa del universo. Bueno, a Suba pues que está echando mucha carreta. No llores como niño. Lo que en ese momento no supiste defender como hombre. Suba ya la luz. Si. 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 Ti. Si. 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 ¿Ya subiste la luz? ¿Ya estás ahí? Observa a todos los que te aman, que te estaban esperando a que tú llegaras. Y ahora sí, baja otra vez aquí. Baja, baja, baja. Baja nuevamente acá. Ahora sí, como ser inteligente que eres, ¿qué decides? ¿Allá o aquí? Me voy. Antes de irte quisieras que Esperanza te perdone algo. Pregúntale. Yo le quiero preguntar, pero necesito saber qué. ¿Qué quieres tú que ella te perdone? Todo, todo. A ver, te hago preguntas específicas. A ver, he estado con ella tantos, tantos, tantos años. ¿Tuviste algo que ver con el dolor del cuerpo, la fibromialgia? Sí. ¿Tuviste que ver con los apegos de ella por el hijo? Bien. ¿Tuviste que ver con tristezas? Entonces, ahora sí le pregunto yo. Esperanza, ¿perdonas a este hermano espiritual que estaba contigo influenciando para que tú sintieras dolor en el cuerpo, apego y tristeza? ¿Lo perdonas? Sí. Entonces, entrégame esos sentimientos y ya me los llevo. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio, coloca luz, coloca amor, coloca alegría, felicidad, positivismo. Hermano, ¿qué más quieres tú que Esperanza te perdone hoy? Pues que le robé a su hijo. Pero él está bien. Él está bien. Él está bien. Y va a volver. Y va a volver. La quiere mucho. Sí, la amo. La amo mucho. Ok. Y déjame con Esperanza. Esperanza, ¿le perdonas también eso? Sí. Hermano, ¿qué más quieres que Esperanza te perdone hoy? Que me dé un abracito. Que te dé un abrazo. Esperanza, ¿se lo das ahora que él ya se quiera la luz? ¿Lo abrazas? ¿Sabes? ¿De un abracito? ¿Qué te desunido por la luz? No, me duro. ¿Guérame primero, la luz? ¿La luz? ¿Qué? ¿De un abracito? ¿De un abracito? ¿De una luz? ¿De un abracito? ¿De un abracito? Sigo sintiendo el dolor Ay no, ay no, ay no, ay no No quiero sentir ese dolor más Ay no quiero, no quiero Ahora Esperanza, quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo Desde la punta de los pies hasta la cabeza Y observa si espiritualmente lo sientes todo blanco o hay algo oscuro en él Y todo oscuro Bien, voy a tomar esa oscuridad, la voy a dar a tu mente Permítele que se exprese a ver qué o quién es Lo estoy llevando, lo estoy llevando, lo estoy subiendo, subiendo, subiendo Ya, hermano ya te puedes expresar Llevar mucho o poco tiempo con Esperanza Mucho tiempo Ajá, ¿por qué estás con ella? Ajá, ¿tú qué crees? Pues dímelo tú, si yo fuera divino Pues ponte, ya me trajo, ya me trajo, ya me llamo Si ya me llamo, ya me quedo ahí Si yo fuera divino tendría un turbante y una bole cristal Ah bueno, pues yo te presto mi turbante, póntelo, póntelo A ver qué pasa, mira a ver, tú qué vas a hacer con eso Yo no le hago nada más a ella, solo que ella me trajo a su casa Yo fui y ahí estoy Y yo voy a trabajar con ella todas las veces que ella quiera Pero si, si tiene que dejar, tiene que saber me sacar entonces de su casa Que me saque de su casa Y yo me voy Pero yo no le voy a hacer daño ni a él, ni a su hijo Porque yo a su hijo lo respeto mucho Mira, él tiene una buena persona Yo sé que es una buena persona Yo no voy a hacer que ella me haga Como si iba a burlarse de mí, conmigo no fue a nadie Yo estoy ahí Porque yo Que me quedé ahí Y no Pues la puedo pasar un poco, mira Pero no, tampoco Tampoco yo le voy a hacer daño a ella Pero a mí, ella me parece que es una mujer que a mí me gusta Y como me gusta, pues yo quiero quedarme ahí Y no le voy a hacer Antes la voy a cuidar, la voy a proteger O a mi mamá Y si aquí yo puedo amarla Y si aquí yo la puedo amar Y yo no voy a hacer daño a ella Ella, yo te presto mi turbante Y tú que es blanco también Y tiene, mira Y te presto mi piedra que es roja No, no, yo tengo otras cosas para hacer Me voy a poner turbante Bueno Si así me veo feo, imagínate con turbante Ay, a mí me queda bonito mi turbante Si tú me invitas a un roncito Yo me lo tomo también Mira que así A ver, a ver tú ¿De dónde eras tú? Ay, yo soy Yo era de África, mira Un negro así que me trajeron de África Pero yo me crié Y viví toda mi vida en Venezuela Y allá estoy Y cuando ella vaya a Venezuela Allá a Venezuela Si ella va a la montaña Allá me deja Allá me queda No le hago daño Yo no le hago daño a ella Pero estoy ahí Ahí porque ella me lleva a su casa Y yo me tengo que caer a ella en su casa No creo que tú que yo voy a hacer nada malo a ella Ajá ¿Tú qué crees? Solo que si Me dan un roncito Mira cómo me pongo así Pero así Y tú ya sabes cómo vas a hablar conmigo Pero así Y yo te puedo enseñar También muchas cosas Para ayudar a las personas Porque si tú quieres cosas blancas Yo te trabajo blanco Si tú quieres cosas negras Yo te trabajo negro Yo no tengo ningún problema Yo soy así Es complicadito Como tú me ves No le hago Tú eres como el villar A dos bandas Yo respeto Si mira la creencia De la persona Si esa persona quiere hacer daño Es ella la que va a asumir Su propio riesgo Sí Pero 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 esta hermana No hace daño a nadie Ella es Más bien Digamos que Que es una persona Que puede hacer Bien Pero ella le da miedo Ella le da miedo Que le da miedo percibir Le da miedo sentir Le da miedo Mirar más allá Ya le da mucho miedo ¿Cómo te llamabas? Ah pues hombre No me digas Que tú no sabes Cómo me llamo yo ¿Quién no me conoce a mí? ¿Yo? ¿Quién no conoce Negro Felipe? Ay ma No me digas eso tú a mí Yo soy Negro Felipe Y yo soy Una de las potencias De las hermosas potencias De la Trinidad Entonces Trinidad, Trinidad No la Trinidad De Padre No la Trinidad De Padre No Soy la La Trinidad La Trinidad ¿Cómo te explico yo A ti? Nosotros Tenemos una Trinidad Que somos Hueca Puro María Leónza Y Negro Felipe Sí Y nosotros Trabajamos también Para hacer cosas buenas La Madre Leónza Fue mi esposa En una vida Para mí En mi vida Yo la amé La amo Y yo No lo hace daño a ella Es una hermana espiritual Una hermana espiritual Que yo Que yo quiero respetar Pero Ella quería ayudar Yo quiero ayudar también Yo no quiero hacer Ayuda a nadie Mira Lo único que yo hago Es que tomo ron Mamor ron Parejo Pues ahí sí Pues eso es lo único Que yo puedo hacer Pero si ella quiere Pues bueno Pues no quiere Dile que cuando pueda Vaya a la montaña De suerte Que vaya Y Y Y Bueno Y que or Y allá Si puede Y entonces No le va a hacer Nada mal A ver Yo quiero saber Mar del Negro qué Negro Felipe Negro Felipe Quiero que mire Si la fibromialgia Los dolores Que había en el cuerpo De Esperanza Ya desaparecieron Pues cómo te parece Que sí Ok Entonces desaparecieron Pero cómo te parece Que si mira Si tú mira Ella Ya tú la puedes tocar Y ella no te va a decir Qué debe Bueno Espérate negro Que te hago más preguntas Oye pero si tú Tú no me conoces Tú no sabes nada Ya ¿Para qué más preguntas? Tú te presentaste Ah mira Mira No me dijiste Mucho gusto Soy el negro Felipe Parte de la Trinidad Ah sí Yo sí te dije Claro Pues que estás sufriendo De anorexia No sufra anorexia O está sufriendo la amnesia No sufra anorexia En anorexia Yo sé Lo que hago Lo que soy Yo sé lo que tengo Bueno entonces Sigo con el punto dos Los apegos Que había De esta amiga mía Con respecto a su hijo Ya también Fueron superados No señor Tú no crees Porque eso no va a ser tan fácil Eso no va a ser así Como que Tú haces así Mira ya ya Y tan Ahí no estoy con el negro Felipe El negro Felipe Es una persona Que sabe magia Una persona Que pueda ayudarte a ti En tu momento difícil Una persona Y este es un momento difícil Una persona Pero esa persona No te puede hacer a ti Es que negro Felipe No es Dios Negro Felipe es ¿Cómo te digo yo? Una persona Un espiritista Una persona Que ayuda a la persona A salir de su dificultad Y eso es una dificultad Una persona Que ayuda O es que Esperanza No está en una dificultad En este momento Porque No Ha aceptado todavía Pues bueno Pues bueno Entonces tú dile Que me haga una sección Ah no Tú dile que me haga una sección Ah no Y que entonces invite Y me haga una sección Nos haga una sección Y no hay muestra gratis Y no soy No hay degustación No que me haga una sección No Y nosotros le ayudamos Así como antes Le ayudábamos también Para que estuviera bien No Que no le doyera No, no Yo quiero degustación Muestra gratis No, gratis no hay nada En este mundo Nada es gratis Hermano En este mundo No hay nada Si uno no tiene muestras Como sabe Si se le va a mostrar Hermano Hermano de esta vida Hazme una sección No, no, no Hazme una sección Y entonces yo Miro que Como puedo ayudar A la hermana Porque ella es mi hermana Yo la quiero como mi hermana No, no Dejemos eso así Más bien Hablo con el doctor Alan Kardec O con Chico Javier Ah tú vas a hablar Con Alan Kardec Alan Kardec O con Chico Javier O con Becerra de Meneses Bueno Becerra de Meneses No, no lo tengo ni a ver Tampoco Alan Kardec Porque ellos saben Ellos saben lo que yo trabajo Ellos saben Porque ellos son espiritistas Ajá Tú sabes que Alan Kardec Y soy creado espiritista Tú sabes eso Yo lo sé Tú lo he leído El cielo y el infierno El evangelio según el espiritismo La génesis Ah tú bueno Entonces tú sabes que Yo a él no le voy a hacer nada más Ni él a mí Porque él sabe que yo no hago daño Bueno sí también Si me da la gana También te puede hacer mucho daño También puedo Nos dejemos eso así más bien Vamos al punto 3 O 4 Déjame yo leo aquí Tú sabes si ya el bebé Aquel que tú sabes Perdonó a Esperanza Mira yo te voy a decir algo a ti Ese bebé Era una niña Y tú sabes Cuando se va a perdonar Eso Ella no Ella no Ese bebé no ha perdonado Porque ese bebé no se ha reencarnado todavía Entonces no No ha habido como esa forma De que perdone De que la pueda perdonar No ha habido como esa forma Ok yo me encargo de eso ahora Entonces Cuando Cuando Ese bebé Pues Dios Dios Porque ahí si Si la Trinidad Suprema Que tiene que hacerlo Pues dile a ella Que le pida perdón a Dios Pues por eso Porque ahí si No me puedo meter Felipe yo me encargo de eso ahora Ella la embarro Ella la embarro Felipe Ya ella perdonó A Jorge El papá Del hijo Bueno si tú sabes que si Mira Por eso yo te digo Que ella es una buena persona Mira Ese hombre Le hizo brujería Toda la que tú quieras A ella Hizo cosas malas La alumbraba Y ese hombre Ese hombre tenía foto de ella Y le hacía cosas malas a ella Bueno Pero ya lo perdonó Si ya lo perdonó Porque ella es buena Ella es buena Y él todavía sigue pensando Aunque mantiene rezando Sigue pensando que le pueda Hacer la sufrida a ella Ah Tú entiendes eso Ajá Uy hermano Tú Bueno Quiero que mire Si ya los calambres Se fueron del cuerpo De Esperanza Bueno en este momento Está bien la vieja Ok listo La vieja está bien En este momento La vieja La vieja pues Más respetico a Esperanza Yo le digo vieja pues Por cariño a ella No Y porque es una hermana Que yo quiero mucho Le digo vieja Bueno vieja Tú como estás ¿Me entiendes? Ah bueno Pero no Te perdono Sí sí No 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 Y mi respeto a mi hermana Hombre Yo la quiero de verdad Y qué bueno que ella me volvía A hacer una sección Yo quiero que me haga una sección No no Para llegar Para llegar a la casa de ella La parte espiritual No se debe cobrar Los dones del universo Todo lo que tiene que ver Con Yo no le cobro dinero a ella Yo a ella no le cobro dinero Solo que mame ron Que mame ron Para yo puede también Estar ahí Pues como entona ahí Todo bien Todo así Todo bacano Aunque sí Me siento como bien Como todo bien Con mi roncito Mamorrón ahí Pero no mame Yo no le hago Pero negro Me va a despedirte de ti Porque ya se me está acabando el tiempo Ah bueno sí Hombre Hombre Entonces Bueno hermano Sí mame Sigue tu camino Sigue tu proceso en la luz Bueno Sigue ayudando a la gente Nada de negra Solo magia blanca Diles con eso Yo también quiero Como hace Aprender a hacer cosas buenas Bueno sí Tú me quieres recibir a mí Tú quieres recibir a mí En tu cuerpo ¿Para qué? Yo tengo Mi espíritu Tengo suficiente Bueno para que yo Puede ayudar también No no Personas Yo trato de ayudar Yo con lo que soy Con otro ajeno Entonces qué gracia es ¿Quién se gana el mérito? Se lo gana el negro Felipe Tú no sabes cómo hago yo Cosa de buena Ay no te alcanzo a imaginar No Váyase para la luz Más bien Que ya llevaba mucho tiempo Por aquí en la montaña Pudiendo estar en el sol Yo no puedo irme de la montaña ¿Por qué? Ay hombre No tú crees que yo Puedo irme de la montaña Bueno Entonces siga pues en su montaña Que tanto le gusta Algún día trascenderá Cuando este planeta se acabe Porque se acababa Diz que hoy Y al final no se acabó nada No pudieron entender El mensaje Mira es así Mira lo que te voy a decir A ti hermano Cuando vino Jesús Cuando mira Cuando vino Buda Me enseñó algo bonito Luego vino Krishna Nos enseñó algo bonito Luego vino Jesús Y nos enseñó el amor El perdón La caridad A él la bondad Luego vino el señor Chaitanya Y terminó de enseñar ¿Y qué aprendimos de eso? Nada Mira Yo sigo haciendo mi brujería Ayudando personas Que se sanen ¿Y qué pasó? No pasó nada Mira Esa es la vida No es el mundo Que se iba a acabar Es Son los cambios Que van a haber Almirate todo Bueno Entonces Felipe Entonces sigue tu proceso Me entendí Despídete con mucho amor De esperanza Que la par de la montaña Te acompañe siempre Vete en paz Esperanza Cuando el pelito se le ha ido Me dices Ay no Estoy radiando Vuelve a percibir Otra vez tu cuerpo Desde la punta De los pies Hasta la cabeza Y observa Si espiritualmente Está blanco O hay algo oscuro Acá en esta parte Bien Vamos a llevar Eso oscuro A tu mente Para que se manifieste A ver que o quien es Ya Ya ¿Eres la bebé? ¿Quisieras perdonar a tu madre? ¿La perdonas? O le damos látigo Me consigo un látigo Y entre tú y yo Le pegamos Yo no la puedo hacer Su vida Esa es una mamá muy bonita No, yo no la odio Esa es mi mamá Entonces sigue ya tu camino Hacia la luz Y desde la luz La acompañas La guías Pero yo no soy Hija de ella Esto es muy chato Yo no soy Hija de ella ¿Soy de quién? Yo soy una niña Que 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 voy allá A la casa Y ella Y Y que Y trabajo con ella También Haciendo cositas Ayudando a personas Que sí Están enfermas Y yo Y yo no Yo no Yo no soy Hija de ella Ella no volvió Y no me volvió Hacerle a mi cumpleaños Y yo Yo no la quiero No me volvió Hacerle a mi cumpleaños Ay, es que Esa muchachita Así es Esa mamá Esa es una mamá Que quiere mucho A su hija Esa es muy buena Y yo la quiero Ella Quiero que se me Yo quiero estar allá Con ella Pero yo no le voy A hacer daño A ella Que yo la quiero Mucho a ella Amor Ay, me gusta Así Deme una camisita Para yo Así Los botones Se lo quito Se lo quito Y muevo así Amor Amor Ay, es mejor Es mejor Que no me presto Atención A mí No me quiere Tampoco Mejor Me voy De aquí No, voy ¿Dónde? Voy por donde La hermana María Que la hermana María Sí me quiere Ella me regaña Oiga Ella me regaña Porque ella sí me quiere La hermana María Sí me quiere Y la hermana Liliana Es todora Ella sí me quiere También me quiere Yo mejor Me voy Aquí Pero la hermana Tanina Yo la quiero Cuando se iba a la casa De ella Yo a la casa De ella Yo jugaba Y con bombitas Y cositas tan bonitas Ahí está Linda Entonces ¿Quieres seguir ya Tu camino? Sí, yo me voy Porque la hermana María Me cuida La hermana María Me cuida Bueno, allá se puede Que la están esperando En la luz No, cuando No, para el mundo espiritual Bueno, allá se puede Para el mundo espiritual Yo les recibo eso Mundo espiritual Vámonos Así Caminante Para la mamá Más linda Váyase pues Váyase Yo también Sigue tu camino Que la luz del universo Te acompañe siempre El plano espiritual Vete en paz A donde están Los espíritus Que te aman Y te estaban esperando Te estaban buscando Sigue tu camino Esperanza Ayúdala a salir Envuelvela en luz Ya, casi todo Ahora vuelve a percibir Espiritualmente Todo tu cuerpo Y observa Si ya está Todo blanco Como 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 azulito Clarito Así todo Voy a colocar Una luz del universo A ver que ocurre A ver si se pone Más brillante O su oscurece Blanco Más blanco Más blanco Más blanco, sí Entonces cierra Todas las ventanas Que se hayan abierto En tu cuerpo Cierra, cierra Cubre con luz blanca Cierra, cierra Cubre con luz blanca Esto se llama Cerrar las chakras Y lo que yo hago Es simbólico Es metafórico Para ayudarle a visualizar Cierra, cierra Cubre con luz blanca Cierra, cierra Cubre con luz blanca Cierra, cierra Cubre con luz blanca Otra ventanita Que da abajo Junto a los venitales También cierra Y cúbrela con luz blanca Son siete centros De energía Distribuidos a lo largo De la columna vertebral Siendo el número uno Junto a los venitales Y el número siete En la corona Y en la cabeza Cierra los toros Y ahora que esa luz Te protege Te envuelve Te llena Te cubre No hay nada malo Que pueda sucederte Solo la paz Y el amor En este momento Están contigo Ahora prepárate Que vamos a regresar Regresarás Plena de luz Plena de amor Plena de alegría De felicidad Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Dormirás fácil Y muy profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Positiva Radiante Como una estrella En el firmamento Aparentemente Sola Pero no estás sola Porque hay muchas estrellas A tu lado Uno Comienzas a regresar Poco a poco Sientes una sensación Rara Pero muy linda Agradable Súper Maravillosa Espectacular Dos Te sientes Livianita Livianita Como si eras Quitado un taco Que te oprimía Y te sientes libre Tres Sigue regresando Libera cualquier dolor O cansancio Que hay en tu cuerpo Todos los dolores Que había Se fueron Completamente Se fueron No quedó Ninguno Y cada día Estarás Más llena De salud De bienestar Cuatro Sigue regresando Te sientes Plena De alegría Feliz Una sensación Rara Pero muy agradable Y cada día Vas a estar Más feliz Cinco Despierta Cuántos minutos Aproximadamente Te llevas En esa camilla Ninguno Ni idea Un más o menos No sé Una hora Por ahí una hora ¿Y qué recuerdas? Todo Todo No te digo Que no es una hora Yo pienso Que son dos O más ¿Qué sensación Tienes? Como una sensación De vacío ¿De vacío? Sí Un vacío Como si algo Hubiera salido De mí Así Como una sensación De vacío ¿Y qué más Sensación Tienes? Es una sensación De que Tienes? Como si Viera dormida Mírame Los ojos Mírame Mírame Duerme Profunda Muy profunda Muy profunda Ahora ubícate En un paisaje Que te guste Puede ser Esa playa Arena Blanca Ese mar azul Transparente La brisa Acariciando Tu rostro El sonido De las olas Ese murmullo Que acaricia Las palmeras Meciendo Sus hojas Al viento Y allí Astira Toda esa Pasible Energía Que te rodea Y llena Ese vacío Que antes Había Llénalo Con esa Energía Llénalo Con esa Paz De allí De esa Playa Llénalo Con esa Alegría De las Naviotas De los Delfines Cuando esté Llena Me dice Y coloca También Mucho Mucho Amor Hora 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 ya lo hiciste ahora con todo eso que te llena que te envuelve ese amor que te satura te impregna todo tu ser prepárate que vamos a regresar contaré unas 5 y despertarás tanto o más feliz que hace un momento 1, 2, 3, 4, 5 increíble ¿qué sensación tienes? sentir la brisa sentir la brisa como el frito cuando la sol sentir uno como el frito en el rostro ¿tienes algún dolor? no, no estoy a veces te toco porque antes no te podía tocar mira que maravilla se fue la brisa cuando estabas en ese proceso de trance ¿tú escuchabas ese sonido ambiental de música de sembrina que estamos escuchando en la calle? ¿escuchabas el ruido de los coches de los autos? ¿me escuchabas a mí cuando caminaba para tomar agua? pero no ¿las cosas te llegaban a tu mente visualmente auditivamente? ¿cómo eran esas sensaciones? algunas eran auditivas pero muy poquito más visual visual más viendo aún dentro de la oscuridad viendo rostros ¿sí me entro? aún dentro de la oscuridad viendo rostros ¿verdad? no sentirme el ruido de acuerdo ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? ay señor porque yo he hecho todos los intentos del mundo por relajarme y todo lo de afuera me entorquece en la relajación aún hasta una llave cuando vacía en un baño y ya no y hoy no la sentí ¿permites compartirla? sí ¿qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? ¿qué día es? acuérdese que hoy se ha acabado el mundo ay 21 21 de diciembre del año 2012 sí sí Medellín Colombia Aurelio Mejia Hipnosis Clínica pues ahora sí suspendemos la grabación y a los que me ayudaron desde allá muchas gracias desde el cielo así adiós Gracias por ver el video.